Bien, continuamos en el informativo La Verdad sobre la mesa a través de Radio Planicie y estamos en línea con la presencia en línea, no acá en persona, con Patty Wong. ¿Te acuerdas de Patty Wong o no? Por supuesto, destacaba modelo también. Modelo, sí. Empresaria, es una emprendedora. Ha iniciado con muy buen pie todos los proyectos empresariales que ha hecho y bueno, es una grata sorpresa que el día de hoy nos comuniquen que está aquí en San Juan de Lurigancho promoviendo la apertura de un chifa. Efectivamente, lo has dicho. Para todos los amigos oyentes de Radio Planicie, Patty Wong ya tiene instalada su chifa en San Juan de Lurigancho y para eso vamos a conversar con ella. Patty, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Un placer, un gusto de poder estar en comunicación con todos los oyentes de Radio Planicie. Muy bien, es una sorpresa porque la primera pregunta que te tengo que hacer, Patty, es si bien muchos de los chifas reconocidos, ¿no? Los tuyos también, digamos, en el centro de Lima y en otros lugares de Lima Metropolitana. ¿Por qué San Juan de Lurigancho, Patty? ¿Por qué San Juan de Lurigancho es un distrito que está, creo que es un polo de comercio donde saben comer bien? Es un público exigente. Nosotros no conocíamos mucho a este público, lo investigamos un poco. La inauguración recién la vamos a hacer en dos semanas. Hemos aperturado al público hace ya más de dos semanas para conocer las exigencias y nos hemos dado cuenta que sí, que saben comer, que es un público exigente. Estamos acá, queremos no solamente tener un solo local en San Juan, queremos tener todos los que se puedan y los que hemos podido medir que se pueden tener y de verdad que súper contenta con el público de San Juan. Muy bien, entonces yo sé que ya al haber escuchado tu nombre y con el chifa ya prácticamente en Zárate, mucha gente ya estará preguntando dónde queda, dónde está ubicado, Patty. Estamos entre la 4 y 5 de Chimú, justo frente a la tienda de Claro, en el 4, 3, 17. Estamos muy fáciles de encontrarnos, las cartas ya están abiertas. Si tienen alguna sugerencia, porque tú sabes que cada distrito es diferente, el público es distinto, tiene diferentes exigencias, entonces estamos abiertos a todas sus exigencias. Este es un chifa donde puedes comer menús de lunes a viernes en la tarde y también puedes comer platos a la carta, los fines de semana mariscos, pescados, especialidades a la plancha. Creo que en eso nos hemos diferenciado de los demás chifas, ¿no? Porque en el Perú los chifas se diferencian en dos tipos de chifas. Los chifas donde solamente te venden tu menú o los chifas donde solamente te venden tus platos a la carta. Nosotros acá somos un mix de las dos cosas. Y bueno, que estamos de verdad con mucha, mucha ansia y entusiasmo de poder satisfacer las necesidades de la gente de San Juan, que estamos súper amplios a sus exigencias. Una de las cosas que yo entendí en lo que es tema de franquicias y lo que es una cadena de un restaurante es tropicalizar, tropicalizar es adaptarte a tu público consumidor. Antes de pasar... No solamente imponer tu producto, sino también adaptar a lo que al público le gusta. Antes de pasarte, para que Orlando Soto, mi amigo, te haga la pregunta, Pati, ya la gente puede ir entonces y te puede encontrar en el chifa, ¿verdad? Pero ¿cuándo, oficialmente, cuándo se inaugura, Pati? Mira, estamos programando la inauguración para el mes de febrero con los dragones chinos. Ya vamos a llamarte para invitarte, ya te vamos a informar bien la fecha. Lo que hemos querido primero hacer es una especie de aperturar para conocer este público que recién hemos ingresado. Igual el local sin inauguración, si haber hecho nuestro primer anuncio, un medio de comunicación que estamos aquí, ya el local ha estado con mucha acogida. De verdad que sí, tengo mucho agradecimiento por eso. Pero formalmente la inauguración va a ser en el mes de febrero, la fecha exacta todavía no la tengo programada, como se lo merece el público de Sanfán, con nuestros dragones chinos, con una madrina especial o... Y ya los vamos a informar y los vamos a invitar. Muy bien, mira, acá Orlando levanta la mano, entonces Orlando te va a hacer la pregunta, Pati. Pati, buenas tardes, felicitaciones por la iniciativa. La pregunta era la siguiente, ¿alguna, digamos, especialidad, algo novedoso que traigas para el público de Sanfán de Origancho? Porque es cierto, por ejemplo, en la avenida Ganchimo, también hay algunos chifas, pero lógicamente lo tuyo, el hecho de que tú estés ahí nomás ya es un atractivo, ¿no?, para la población. ¿Algún plato especial, de repente, que tengas como característica de tu chifa y que puedas recomendar a los comensales, a los ciudadanos de San Juan de Origancho que van a ir, estamos seguros, en mayor cantidad a partir del día? Sí, tenemos primero nuestros blends, que son los tés helados con fruta, que son desarrollados, que han sido desarrollados por el jefe de bar de un hotel muy reconocido acá en Lima. Tenemos nuestros fines de semana los pescados a vapor, tenemos nuestras especialidades a la plancha y como somos una cadena de chifas que hemos tratado de hacer un mix de lo que es el tifo en realidad en el Perú, como comentaba, los días de semana tenemos también nuestra lista de menú, ¿no?, y los fines de semana y también los días de semana nuestros especialidades a la carta. Tenemos el pescado en flor, que es el pescado apanado lenguado con dos sabores, tenemos nuestras costillas que entoban la plancha... Ya se me abrió la patita, ya, Pati, ¿ah? Sí, vamos a ir, si no es hoy día, vamos a ir mañana para poder darte después unas sugerencias el día que hagas la respectiva inauguración. Nosotros estamos, en dos semanas, más o menos llegan las galletas de la suerte, que es cívico de acá, de nuestro restaurante, entonces van a llegar y van a conocer su suerte, su fortuna. Estoy súper entusiasmada de poder conocer un distrito distinto, estoy muy contenta con la cogida que ya estamos teniendo sin haber hecho inauguración ni nada al respecto, y yo estoy con mucha expectativa de San Juan del Urigal. Bien, y de seguro que mucha gente se estará preguntando por qué Pati no inaugura su chifa, por ejemplo, en Mariscal Cáceres, en Dayobar, digamos, en Canto Grande, lugares también muy bonitos, y, bueno, se será futuro, pero desde ya toda la gente está informada de que Pati Bon ya tiene, pues, aperturado su chifa en el Girón Ayarmanco, ¿no, Pati? Girón Ayarmanco. Exactamente, estamos entre las 5 y entre las 4 y 5 de Chimú, justo frente al local de Claro, estamos muy fácil de ver, estamos prácticamente en la misma avenida de Chimú, pero en Girón Ayarmanco, 317, Zárate, y estamos desde el mediodía hasta las 10 de la noche, cordialmente para atenderlos y poder satisfacer sus necesidades. Bien, Pati, ¿todavía sigues, ya tenés tu local ahí de modelaje todavía? ¿O ya no? No, ya no, voy a dedicar 100% de chifas. Correcto. Pati, gracias por este enlace y estaremos, digamos, en cualquier momento visitando la zona y es segura que mucha gente ya va a ir, o está yendo ya en este momento para verte a ti. ¿Tú mismo lo preparas también? Yo no soy muy respetuosa de eso porque cocino en mi casa, pero la gente que cocina acá es gente que se le ha capacitado, que realmente está estudiando, ha pasado por un proceso de aprendizaje para poder tener esa gran responsabilidad que es alimentar al público. Correcto. Pati, te dejo los micrófonos de Radio Planicia para que te dirija todo San Juan del Uriancho y Lima Este y reiteres la invitación nuevamente. Bueno, que están cordialmente invitados, es un placer poder estar acá en San Juan del Uriancho, estamos entre la cuadra 5 y 4 de Chimón, en Jiroma Ayermanco 317 y chifas para todos, y querida chifa, y todos a comer chifa. Gracias, Pati. Gracias. Saludos. Buenas tardes. Fue Pati Wong en directo a través del noticiero Radio Planicia dando a conocer la apertura de su primer chifa en San Juan del Uriancho, ¿no? Magali, no te olvides que Magali, no sé si tendrá acá su spa, pero parece que fue pinta nada más. Sí lo dijo, ¿no? Lo bueno lo dijo el día de la presentación oficial del helicóptero, ¿no? El día que estuvo acá y que fue considerada a Madrid. Me parece que no, ¿no? Fue floro nomás, pero que yo sepa no tiene su estado en San Juan del Uriancho. No sé, yo no sé. Lo veo más, creo, más un estado así, pituca, no sé, algo así por ahí, ¿no? Entonces, de repente, como que fue para el... para el... para el momento. Pero Pati Wong, entonces, tiene ya su chifa. Quieren ir a ver a Pati Wong y a degustar, digamos, en el chifa. Girón Gallarmanco 317. Girón Gallarmanco 317, ahí frente a la tienda Claro. Bueno, Walter, el chifa es una de las comidas que tiene mucha, mucha aceptación en el Perú, ¿no? O sea, incluso la gente que viene de provincias le gusta. He visto... hay chifas acá, no es que no haya ninguno. Hay chifas y últimamente a lo largo de la avenida he visto que se van abriendo también algunos chifas, ¿no? De manera que esto es una muestra de que a la gente le gusta el chifa. Efectivamente. Y además es una de las comidas más sanas que existen en el mundo. Efectivamente. Bien, cambiamos de información. ¿Qué pasa con los buses del Metropolitano? 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 Gracias. 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 Gracias.